Celín Figueroa, concejal opositor, refiere que la Alcaldía de Managua aprobó para este periodo 12 millones de córdobas para gastos corrientes en el tema de protección sanitaria de los recolectores de basura, pero que generalmente les es entregado su valor monetario, lo que a su juicio no garantiza que estén usando las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. 12 millones de córdobas que deberían estarse utilizando en equipos de protección, pero que realmente es una costumbre, no vemos a los colaboradores que andan en los camiones recolectando basura con esos equipos de protección, entonces esto es bastante vulnerable, máximo en esta amenaza de la pandemia que puedan ser contagiados. En este sentido la administración debe ser enérgica en exigir o obligar a los colaboradores de usar los equipos de protección. Si te puedo decir que a mi juicio o lo que me he enterado es que estos fondos para estos equipos lo que hace la administración es entregárselos monetizados y los trabajadores, hay algunos que los agarran y ellos son responsables de su propia protección. Así ha sido la costumbre en años anteriores, pues no sé qué medidas va a tomar la administración de aquí para allá. Pero lo cierto es que la ley de carrera municipal obliga a la administración a entregarles estos equipos de protección y el trabajador está obligado y tiene el deber de protegerse. Figueroa desconoce si el gobierno municipal está aplicando alguna medida para reforzar la protección de los recolectores de desechos en la capital. Al consejo, que es la parte que me toca como miembro, no hemos escuchado alguna medida general que se pueda observar que se están implementando medidas. Ya en la parte administrativa sí he notado que han tomado algunas medidas como andar fumigando los tramos, los taxis, los buses, pero son muy puntuales, muy focalizados, pues no es una medida general que es lo que realmente requiere dada la amenaza de la pandemia. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.